Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la cocina de Paola. En esta ocasión vamos a preparar una limonada de fresa. Tengo aquí seis limones que están bastante grandes y jugosos. Una taza y media de fresas bien maduras y están limpias y desinfectadas. Dos litros de agua. Aquí hice un almíbar con media taza de azúcar y un poquito de agua. Esto es para endulzar. Yo siempre hago el almíbar así para que el azúcar se disuelva mejor. Pero esa decisión de ustedes. Ok, vamos a exprimir los limones. Ok, ya los exprimí todos. Mezclamos bien con el almíbar. Y las fresas con un machacador de frijoles las vamos a machacar para sacarlas todo el jugo. Ahora vamos a mezclar la mezcla al agua. Mezclamos bien. Mezclamos muy bien y servimos con hielo. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like, suscríbanse y si Dios lo permite, nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.